¿Cirly? Patrick, me siento mal, ya no sé qué hacer. ¿Cirly? Buenas. Tengo cita con la doctora. Mi nombre es Nicolás de las Casas. Tome asiento, por favor. La doctora está haciendo una llamada personal, pero enseguida lo atiende. Gracias. ¿Y ahí quién más va a ir? Pucha, pero esa chica no me cae muy bien. ¿Por qué una vez dijo una cosa? Ya. Ya, sí voy a ir. Sí voy a ir, pero tú me vas a recoger. Ya, chévere, entonces no, nada. Nada. Ya, entonces dime la dirección y voy. Sí voy a ir. Qué pesada. Sí voy a ir. ¿Y usted? Dame. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya. ¿Te despidieron? Sí, Rey. Tú eres una chica trabajadora, eficiente, inteligente. Ella lo va a entender. No se va a morir por una cosa así. No. Mi mamá de verdad se va a morir. Le diagnosticaron una enfermedad terminal y le quedan pocos días de vida. Y yo, yo me voy a quedar sola. Me voy a quedar sin mi mamá. Tranquila, tranquila. Tú, tú tienes que ser fuerte y apoyarla en estos momentos que son tan difíciles para ella. Mi mamá no sabe nada. ¿Qué? Mi mamá es una persona muy sensible. Y si se entera, lo único que voy a lograr con eso es adelantarle su muerte. Por eso el médico nos dijo que no digamos nada y que lo guardemos. Es secreto. ¿Vos sabes lo difícil que es llegar todos los días a mi casa y hacer como si nada de esto pasara? Debe ser muy difícil para tu familia. Que mi papá es cardíaco. Es solo mi hermano y yo lo sabemos. Y tenemos que encargar con esa cruz. Una y otra y otra vez. Y es horrible. Shirley, hoy en día la ciencia ha avanzado un montón. Estoy seguro que van a encontrar la cura para las dos enfermedades. No, Patrick. Mi mamá se va a morir. Y le quedan pocos días de vida. Y lo único que me queda es hacer que... que pasen los mejores días de su vida. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar justo esto a mí ahora? ¿Por qué, Patrick? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Tranquila. Tranquila. ¿Más tranquila? Sí. Ya no quiero preocuparte con mis problemas. De verdad, yo lo siento mucho mejor. No, 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 no. No te preocupes. Necesitas desahogarte. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Mi mamá vive preocupada por mi futuro. Es como si presintiera que algo malo le va a pasar. Todas las mamás son iguales. ¿Sabes qué es lo que me dice? Ella me dice... Nunca voy a descansar en paz hasta verte al lado de un chico noble, bueno, y que te haga feliz. Bueno, pero en tu caso esos chicos deben abundar, ¿no? He tenido mala suerte en el amor. Ya somos dos. Me da mucha pena lo de tu familia. Haría cualquier cosa por darle esa tranquilidad a mi mamá. Hasta había pensado en presentarle a un novio falso. ¿Qué me ibas a decir, Shirley? ¿Qué me ibas a decir, Shirley? Patrick. ¿Tú podrías ser... un novio de mentiritas? ¿Qué? ¡Ay, Francesca querida! Te has desaparecido. Algunas de las chicas de la promoción hasta pensaron que te habías muerto. Sabes que estuve de viaje. ¡Ay, te has vuelto una ingrata, darling! Y eso que nosotras nos vemos casi todas las semanas. Nos juntamos a rezar el rosario todos los primeros miércoles del mes. Los jueves, día de casino. Los viernes, el esposo de Betty se ha comprado un proyector de alta tecnología. Y nos juntamos toditas a ver películas de Elvis Presley, Francine Latra y Sean Connery. A ver, a ver, a ver. Por favor, su pasaje pagando con sencillo. ¿Colaboren? Ay, ya llegó el pesado, el cobrador. Esta es la última vez que me sube este micro, oye. Pasaje. Ay, ya, ya. ¿Qué es esto? ¿Un sol? Sí, no, por la doce. Ya, ya, ya. Pasaje completo, nada. Se me baja. Ya, está bien, está bien. Mejor estábamos cuando manejaba solo el loquito. Compadre, se extrañaba tu presencia en el micro, hermano, ¿no? Gracias, compadre. Uy, ¿tú sabes que quise trabajar como jalador en el metro de Ámsterdam? ¿El metro de Ámsterdam? ¿Y cómo era eso? Al final no me dejaron. Yo me colgaba en la puerta de la línea 50 y empezaba. Todo Heim, Van Gogh, Gaugan, Tuttenhextag. ¡Qué paja, hermano! Sí, pero nada se compara a nuestra tierra. Claro, porque tú sabes que todas las familias son muy particulares, pero yo me quedo con mi gente. ¡Eso! Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Hoy te presento a mi novio. Ay, definitivamente mis amigas están más aburridas que yo. Películas de Elvis Presley, de Fran Sinatra, en fin. ¿Prapides haría mejor? ¿Tan pronto? Sí, sí, sí. Fui donde la doctora, le dije unas cuantas cosas y me dijo, mira, Nicolás, la verdad es que no tengo idea por qué estás aquí. Tú estás muy bien y así que nada, me regresé. Nicolás. Ya ves, nonita, ella lo dijo. No necesito ningún tipo de terapia, estoy bien. Nicolás. No, no. ¿Por qué no fuiste a la consulta? Buenas, ¿qué tal? Hola. No es que no me haya bañado temprano, sino que tengo que estar regia porque hoy mi hija lleva a su novio a la casa. Un piloto churrísimo que viaja por todos los países. Ah, me alegro mucho por Shirley. Sí. Ojalá sea un buen muchacho. Por supuesto que lo es. ¿Qué cosa crees? ¿Que la chigre solo consiga defesos? Yo no he dicho eso, reina. No, no lo has dicho, pero lo has pensado. ¿No sabes que yo leo el pensamiento? Por si acaso, voy a entrar al baño, así que no me estén tocando ni molestando, ¿ah? Me voy a demorar. Advierto. No, 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 no.